Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo reto de cultura general. Y empezamos con la primera pregunta. Autor de la Metamorfosis y el Proceso A. Fedor Dostoyevsky B. Honorato Balzac C. Marcel Proust D. Franz Kafka La respuesta correcta es... D. Franz Kafka Segunda pregunta. Un jefe de personal considera que las mujeres no son eficientes. Por lo tanto, prefiere no contratarlas. Su negativa puede considerarse como una... A. Discriminación B. Idea C. Creencia D. Decisión La respuesta correcta es... A. Discriminación Tercera pregunta. ¿Qué afirmación es coherente con la famosa frase cartesiana? Y eso luego existo. A. Es preciso creer en la tradición B. Es evidente que existimos. C. En realidad no sabemos si existimos. Y D. Nuestra primera evidencia es lo corporal. La respuesta correcta es... B. Es evidente que existimos. Cuarta pregunta. Dadas las siguientes expresiones, ¿cuál es la proposición en lógica formal? A. A. Cuando llegas B. La raíz cuadrada de 2 C. El descendiente del Inca Y D. Terremoto La respuesta correcta es... D. Terremoto Quinta pregunta... ¿Cuál es el organismo internacional que protege de manera expresa y amplia al niño? A. Organización Estados Americanos B. UNICEF C. Cruz Roja Internacional Y D. UNESCO La respuesta correcta es... B. UNICEF Bueno amigos, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Comentenme como les fue, compartan, etiqueten, promuevan, difundan y suscríbanse a mi canal. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.